¡Sí, bebé! Esto así no suena lo del montón, ¿no? Esto suena bien cabrón Bien cabrón, pues esto es, esto es ¡Ja, ja, ja! ¡Bio Rican Players! Yo represento a los latinos from across the world ¡Hey! Como latinos vamos báilalo Yo represento a los latinos from across the world ¡Hey! Báilalo, báilalo Yo represento a los latinos from across the world ¡Hey! Como latinos vamos báilalo Yo represento a los latinos from across the world ¡Hey! Báilalo, bózalo Pinte chuleta Yo se respeta, tú me lo topa lo paso Me jodió la bicicleta Tú besas, nalga y me besaste Trabaja hasta el piso que empezó la perreta Ella está inquieta, perdida en dieta Mirada de zorra pero cuerpo de arleta En la calle es una santa, en la cama es una perra Y a él le gusta el reggaetón, corazón yo se me entierra Tú lo mueves, tú lo mueves, tú lo mueves Tú lo mueves, entonces vamos a darle Tú lo mueves, tú lo mueves, entonces vamos a darle 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 Yo represento a los latinos from across the world Como latino vamos báilalo, yo represento los latinos from across the world Báilalo, bózalo Yo represento los latinos from across the world Como latino vamos báilalo, yo represento los latinos from across the world Báilalo, bózalo Dormí dale G-Y, eso es lo tuyo Vamos tú al tuyo a mover el culo Tú lo mueves, tú lo mueves, tú lo mueves Entonces dale bien culo Tú lo temes y te mueves a cola Vamos señora, usted me impresiona Dale duro esa popola, esto sea cálora Hoy quiero reggaetón, así que guarden las pistolas Tú lo mueves, tú lo mueves, tú lo mueves Entonces vamos a darle Tú lo mueves, tú lo mueves Entonces vamos a darle Tú lo mueves, tú lo mueves Entonces vamos a darle Tú lo mueves, tú lo mueves Tú lo mueves, tú lo mueves Entonces vamos a darle Yo represento los latinos from across the world Hey! Como latinos vamos báilalo Yo represento los latinos from across the world Hey, báilalo, báilalo Yo represento a los latinos From a classic world Hey, como latino vamos, báilalo Yo represento a los latinos From a classic world Hey, báilalo, báilalo Pure Rican Players This is another one killer Pure Rican Players Y esto no suena a lo del montón Esto suena bien, cabrón Dímelo, record La que pone la presión En el West Coast La del reggaetón de la verdura La del verdadero reggaetón pesado Knock down, baby Don't be John Wilson Missing The Pure Rican Players